Buenos días, buenos días. Miércoles primero de junio del 2022. Hoy cumple años mi hija. Pues le deseo mucha felicidad y muchos, muchos, muchos años más. Muchos, muchos años más con su mamá, con su madre, Anitta. Pues te deseo lo mejor, te queremos mucho. La baby y yo. Y pues muchas, muchas felicidades mi amor. El día está súper agradable, bien bonito. Ella nació a las 4 de la mañana, ¿cómo la ven? Bien madrugadora. Pues gracias por ver mis videos. Y feliz, feliz, feliz mi chula. Con tu chulita. Feliz cumpleaños, mi amor. Feliz, 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 feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños.